Ya negrito, pobrecito Por negro lo arrestan a mí Pero tú vienes a quedar mañana a las 2 Sí Frente a la iglesia, o si algo Lleguen a mi rancho de una vez Yo no sé en medio de usted Entonces llegue a la hijueputa iglesia ¿No sabe dónde es la iglesia? Tampoco mongólico Bueno madre, entren, entren Entren ¿Entre usted solo? Entonces coma mierda, piro Ya me voy, chao No, ni de puta No, no es más mierda Piro humillativo Pero que sepa que hay un dios que todo lo ve, piro Y ya no le ve qué, oh Y mi diosito ojalá me lo castigue por tratar hacia su papá Joder, bobito Care y nalga, este carechimbo Si lo trata uno feo, marica Mi papá A mí no le trae todo el amor que puede a ese perro hijo de puta Pero todos, todos, todos los perros de esa gracia son así Marica, se cago Se cago Eso veo Negro ¡Negro! ¡Tibur! ¿A quién invita más tibur? A su madre, piro No escucha Tiene una carrera acá Me porta un culo Que la carne Ojalá El piro de Jordan es así Pues si le estoy diciendo Desde hace media puta hora ¿Sí o no, negro? Es que sí, marica No sé por qué le decimos hablando de marica Si nunca nos presta atención Ay, ahora sí, de puta Porque no tenemos un chocho y no somos feos y bajitos y negros Ahí como de hijueputa otra vieja, como se llame O de todas ¿Sabes cuál bien? Solo conozco una de esas características Yo conozco dos y son igual de hijueputas No, la otra salta Ay, no No, hijueputa Ojo con esa piroa, torre, marica No, pero esa alta diferencia de Michelle Torresota Uy, no, que hijueputa ¿Cómo así, perro? ¿Qué pasó? Marica, yo mido 1.90, ese hijueputa me sobrepa Yo sin arrodillarme le puedo lamer el chocho Que no, si el hijueputa Y ese marica está re desesperado por la michi Por la michilada Y Jordan dijo que usted estaba loco, puro, nadie Y estaba agitado, y no se veía ¿Santiago por qué? Eh, Santiago ¿Cierto? Porque por alguna razón Hay un carro que tiene su nombre ¿Qué? Hable mierda, mande foto Sí, marica Mande foto, mande foto ¿Cierto es porque no le puedo poner el podcast? Ah, usted es marica Oye, estoy estudiando una carrera Y estoy en porno Y estoy en porno Y estoy en la carrera Y yo ya le estaba manejando Ah, pero Pero de pronto decía Ah, güey Pero yo no sé cómo saltó Pero ha vuelto todo gay, ¿no? ¿Qué hago así? Sí ¿Ahora sí? Eso es que se deje mandar así de viejas Gol Tomas gochelos Bueno, tibur, es que ellos se pierdan Algo, perro Ah, dale, dice Yo estoy viviendo esta carrera acá, huevón Termines, hijo de puta, ya Ay, ahora sé que yo le dije a Horizon A la mierda Esta es Horizon por el culo Entonces mi negro Y yo vamos a jugar Jalito Oiga, sí ¿Cuándo, cuándo, cuándo El monstruo de Halo? Marica, yo quiero esperar A que salga bien Porque esa hijueputa falla Que tuve la vez pasada Con el barreto Y con el tibur Me dejó sin ganas De seguir jugando Ah, marica Pero aún así Aún así no me gustó Me sentí muy humillado Lo he hecho Lo he hecho ya Nos ponemos Ni que Tranquilo Sí, eso Hijo de puta Así como es De serio El tibur Bueno, perro ¿Para cuándo? Vamos a echarnos Una a usted Vamos a darle La angeta con el negro Mientras este Jalito Termina Ay, ahora sé Para la mierda Negro, póngase Su mejor traje Porque va a ser Su funeral Uy Uy Ah, o sea Tan marica Ustedes no se los dio Qué piro Nosotros no compramos El paso Marica Pero se supone Que a usted Se lo tuvo que dar Después le miro la cuenta Como yo no le invierto plata A nosotros Uy Yo este es el único juego En que le invirtió plata Y un tibur es Tibur es consciente Claro Es que sí Mi marica No, perro Que se está en mierda El tibur lo que dice El tibur lo que dice Y el hermano Cuesta plata No se queja Ustedes Se batalla De gente Ah, pero es que Es piru Si están re enfermos Marica Ese sí Está re enfermo Ese sí Ah, y sus papás Nunca le han dicho nada A su hermano Por eso Eh, no ¿Por qué, marico? No, pues como Como a ti te dieran plata Para las onzas, marica Si Inviertes en eso Si, marica La diferencia es que La plata en las onzas Vale como 200 mil pesos No, pues pongase a mirar Cuanto ahorran un mes Y cuanto le darán A su hermano Al Al cari chiva Este, güey No, pero es que También meterle 200 A un hijo de puta Paseba Yo le pagué Este, pero Porque vale No, pero es que no le 200, marica Ah, no No, es que digamos Como Como a medida De cada temporada Tú desbloqueas monedas Digamos Uno compra Las 20 monedas O las 200 monedas Que le hacían faltas Que harían como 20 mil pesos Nomás Y ya Con eso Ya compras El precio Ah, vea Pues, marica Yo pensé Que era más Pues por eso mismo Yo fue que me compré El del For Honor Porque haría como 20 lucas Y ya Ay, marica Que no se pegó No, marica Eso no es caro, güey Ah, vea Pues, marica No, yo pensé Que eso era Re caro, güey Pues Calo, calo Calo es calo, güey ¿Qué quiere, perro? ¿Qué quiere? Ya estoy Escobar personaje, güey Yo tengo uno ¿Tienes barrios? No, no, no No tengo uno Así Es bastante malo Marica Y ni siquiera Tienes el Kiyoshin Si les tienen que aparecer Lo he desbloqueado Porque si no me devolvieron La plata No, yo les he hecho Se dejo robar No sé si no me devolvieron La plata Porque ya había hecho Muchos reembolsos De pase de batalla De... Ahora que me acuerdo Porque le hice el reembolso Y aún así Me lo dejaron desbloqueado Cuevón Lo mismo Lo mismo El... ¿Cómo se llama esta mierda? El... El pase de personajes Me tiró Me tiró Yo no pago Yo no pago Ahora creo que eso Yo no me tiró Que va a tener un culo En este juego ¡Victoria! Marica, eso fue rápido Yo creo Que fue Más duro en entrar Que sobrevivir Marica, cuánto duro La... Cuánto duro la pelea De 10 segundos 5 Póngase de pila No me de la espalda A ver, don tío No sé si voy a matar Esa loca Ya se canso Si no quiere mandar Al niño a la guerra Respire, perro Que se me desmaya De mierda RB para ligeros RT para pesados Tú y gonorrea Uy, sapo, perro Vale, perro Entreme Que estoy cansado Entreme Ya Mi marica Si agarres una chimba Porque con ese personaje Si me agarras Es pichar Y me agarras 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 Para apuñalarme RB, sí, para apuñalarme RB, ligero Sí RB, güey, va Solo una vez a la X Y RB Fuera RT, no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo cuál era No, ese es el RB Ese es el RB No me acuerdo El R El Derecho El Derecho El Derecho El Derecho El Derecho El Buster Derecho Ese es el R Agarrame Con X Y pulsa Altas veces RT Sí, es con S Pulsa Altas veces Y era que me metes Sí, me metí un poco De puñalas Que me dejan sangrando La especialidad De ese puto personaje No, con el gatillo izquierdo Apunta Con RT Hacia ataques pesados Y con RB ligeros Usted puede cancelar Todo ataque pesado Presionando B Lo hace y Pim, B Y lo cancela Con la X Los agarres Con la D Hace los esquives Digamos Usted puede tener Sí Con la D Hace los esquives No, pero la idea Es que no deje apuntar Si no Estos esquives Si lo cansan Estos si lo cansan Pero estos apuntando No Digamos Usted puede tener Los ataques pesados Hágame un ataque pesado Por arriba Menos mal era Por arriba Pish, marica Me olvido Que persona Es más lento Vuelvamelo a hacer Pish, marica Muy lejos Pero pégese Mire Usted puede tener Los ataques Si pulsa RT Justo cuando va A recibir el golpe O sea Tiene pesado Con pesado Pero tiene que ser Justo, marica Uy Victoria Uy, siguió derecho Bueno, tibur ¿Entra o qué? Eres fastidioso Pero qué Hijo de puta Carrera Está haciendo Marica Por la de todo el país ¿Qué hizo o qué? No, madre ¿Algún pueblo de esta carrera? Pues la paz La teletona o qué? No, la teletona 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 Marica Pero lo bien El negro no tiene Más personajes Ni el orochi Ni nada Esos No, pues yo Debo tener personajes Pero creo que Lo único que Mejorado Es ese Ahí sale Con los mejorados A ver Pues el Kiyoshin Es un Samurai Que está abajo A la derecha Del todo El de cabello largo Que tiene un ojo Que está tuerto No, invíteme esa mierda No Pero eso es lo que va No, marica Lo vi Pero antes Si mi tama Está loca Tengo uno que se llama Orochi Y ese Orochi Es una Gono Marica Invité a ese libro Invité a ese libro Invité a ese libro Eh, si los invité a ambos Marica Para hacerlo más En general, si Pobre de mierda Ay, perro Ya no le vuelvo a decir Nada Listo, marica Yo a fin Solo voy a hablar Con el negro Lo voy a mutear Y todo Ay, bueno Que yo no puedo así ¿Me vas a poner a llorar o qué? No, de pronto Yo me pongo a llorar Pero usted no No me preocupe Ay, marica Donde no me rasque Me quedo sin ceja Cuidado Ole, malparido Tiburus Todavía me dio las fotos ¿Cuáles fotos? De las cosas que estaba bañando Que se nos pedía Pero se alcanzó a preocupar Pero se alcanzó a preocupar Pero se alcanzó a preocupar Pero si creo Cueve por ahí No me acuerde por ahí No le van a hacer esto Pero porque siempre me tiene que tratar así Y gonorrea No, la puta Bueno Este co de puta viene como muy animado Y seguramente le dieron por la cola O le dieron cola a alguna de las dos Una mierda Piroa lo cativo De mierda Papá Que lo cuido Casual ¿Usted cómo sabe? Ah 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 Piroa ¿Adivina o qué? Piroa Boita Papá El supo de puta Y ahorita hasta que ese hijo de puta Hijo de la mazamorra Entré Ya entré ¿Por qué no lo veo en el grupo loca? Porque no me vine con gente tan mala como usted Es que su papá lo abandonó Cuando tenía 8 años Adiós papi Papi Madre de toque en la entrada Uy hueva papi Ay Viene como que el tibur ya culea mucho con el barreto ¿no? ¿Por qué? Porque lo piensa en todo momento En todo lo quiere meter Lo quiere meter hasta entre el culo Ay Voy a ocuparme aquí ¿Ceroso? Obvio Es una mala que no es más mío Estúpido Tan grosero Y después dice que por con el gano pues sigue bien Sí hueón Sí Después empieza a ir Pero siempre me trata Ya, 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 ya Ya, ya Ya No se preocupe perro No No Después No se preocupe perro No se preocupe perro No se preocupe perro Ahora sí Mañana Mañana sabrá Dios con qué nos va a salir Mínimo mañana lo va a llevar el papá Ya estoy pensando Mínimo lo va a llevar el papá Y se le va a acabar la gasolina del carro Ya estoy pensando en eso también Mínimo lo va a llevar el papá Mínimo lo va a llevar el papá ¿Te escuchaste a ver el papá? Sí Sí Ya estoy planeando desde ahorita No es mal, marica Menos mal Pero si fuera barreto No Ah, si fuera barreto Ese hijo de puta Hasta le maneja el carro al papá Pero qué celos De los celos No, no, no Tranquila Se le llega a barrar Ese hijo de puta Tiburro Lo lleva empujado Huevón Solo No, no No, no No, no Es como de las fatalezas Chisas Que te voy a coger los puntos, negros Exacto O sea que ya perdimos Sí Ya perdimos Efectivamente Chimbo tan rico Ahí cada vez están en prom, ¿no? ¿Ah, sí? Y yo qué hijo de puta ¿Qué tal oye, mis hijos de puta ahí? Por Por que dices, marica Uy, no se acochino Ay, le tengo que pedir ¿Con quién hablo? Obvio Y yo tan fastidioso Una mierda Malas Y yo no le voy a pedir explicaciones Ay, color real Que se me cae el control Hasta me sorprendió, marica Qué re loco, güey No, marica Que el colegio les hizo una fiesta Allí en el colegio Y busqué una comida Y eso fue el prom Y Tibur, ¿cómo hace esta? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo pensé el hombre No, 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 no Ay, marica Tibur, hijo de puta Así es garlicón Que sepa que me hizo daño Hacia mi corazón Perdiste en la zona C Tomaste en la zona C Uy, qué piro Uy, pensé que le iba a botar Ay, que me están violando al negro Corra, corra Uy, se metió la pelea a este gordo, hijo de puta Los gordos en un equipo ya se colmó Pich, marica Vení pa' acá, perra Vení, vení a por mí Pero con la pija destapa Quizás Tomaste la zona C Ya no, ya no Ya no, ya no Me quedé por un momento Me asusté porque me quedé sin energía Por un momento Por un momento Me retrocagué Por un momento Apriete culo Como si no hubiera mañana Porque se está Una vuelta mierda, ¿no? Tienes que quedarse en la zona Es que la perra quiere jugar así como a garguitas Perdiste en la zona C Papi, es que somos buenos Pero no, no se le transportamos todavía Y todavía no sé cómo Eso es lo que da el nivel 30 No, pero en América ¿Qué manda a estar por allá como una loca? No, papi, están descagados del susto Yo tampoco vendría Tomaste la zona C Vamos por B, o qué hacemos? ¡Y se la pegué, gordo piro! Vamos por B, vamos por B Vamos por B Gordo piro no sabe ni qué le pegó Se dio flechazo No hay flechazo Sí, pero es habilidad No hay dos personajes No hay dos personajes ¿Qué pasa, perra? Este no se caja, güey, bueno. Mira, aguanta, respira, respira, respira. ¿Se lo va a llegar así? Ah, pero para que juega así va a jugar como una lanza, güey. No, ni que era cansado me puede pegar un poquito. Conorrea, gordo. Piro de su alma, güey. ¿Se mató? ¿Cómo no, ese hijo de puta? Acué ese palo del culo por fin, jugó por la espalda, la loca. Mira, la loca. No, no vengan, ¿dónde estoy? ¡Tapín! Me cae todo el mundo. Sí, 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 estoy... Son cuatro del equipo enemigo, le caen ocho. Ay, me invito a que venga alguien y me gusta para violarlos. ¿Tú eres de lámpara, güey? Ah... No, quiero perderse. ¿Para meterse a usted o qué? ¿Pero qué pasa con esta colección de minios, güey? Está andando re duro a Santi, madrita. No estoy dando cuenta a Santi, no sé. Ese gordo lo tiene. Sin asco a esa perra. Ok. Solo alce la mano y le entro. Perdí. Venga a la zona y crece. Uy, no. Vaya para abajo, vaya para abajo, vaya para abajo. A Celi por el puto. Venga para acá. Que lo desaparecen, lo vuelve el falso positivo, güey. Andando en el tránsito. Arriba nada, recibe nada. Yo le recupero, eso es un problema. Pasa, loca. Parece que es astro. Sí. Sí. Dale, recupera. Estoy viendo la guerra desde acá. Conorrea, la guerra que me están dando. Dios, me lo sumé. Listo, ya me ha matado a Toji una vez. Esperamos primero que... Uy. Sí, explica que está el gordo de Saco, loca. Yo le voy a matar a Toji. ¡Hey! ¡Venga, mi negro! Pueblo chito, este gordo. Nada, meter una violada. Una violada que le va a meter otro gordo al pobre negro. Y se piro. ¿Al ti? Ya está muerto. No, tranquilo. Yo solo. Ya mate este godo acá. Ya mate. Ay, se cayó. Y me salió un gargazo. y se piro estaba como parecía tras milenio huevón me quedo saliendo la boca tiburico de puta listo 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 hay que humillarlos hay que humillarlos no te puedes defender comparado a tibur la duda ofende me quiero ganar conmigo que? 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 hay que humillol da miedo desde la entrada miedo de esa tripa suya que esta re gordo piro pongo a hacer ejercicio oreo bolitron jajaja chueille le pegué un delay jajaja jajaja si? jajaja droga jajaja jaja no fue cosa del juego marrita se cayó el cable se podemos salir no sí, no No, pero ahorita me saca Invíteme al juego a ver si de pronto me metí Ahí por el drone Marica me apareció que se cayó Ah, que piro. Diga que no me quiere invitar y ya. No, marica, es normal que no es eso. Es decir que alguien ya cogió la línea para coger mi bote. No, 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 no. No me pierda la partida, me le cago de la risa. Vamos a mostrar a Santi que Jordan es el único que puede... que puede acerrar una partida. Vamos a hacer el intento. Me avisa cualquier cosa. Me avisa cualquier cosa. Aquí estoy pendiente, no hay problema. No, no espero nada tampoco. Ah. No, pues mucho esperamos de usted, bobo de mierda. Papi, la única manera en que me pudieron hacer perder fue sacarme de la partida. Uy, Santi, ¿qué va a ir? Ya empezamos. A ver, Santi, yo te lo respeto. Se lo respeto, ni qué mierda, le está volviendo mierda. Eso justo le iba a decir, pero la risa no me dejó. Respetar ni qué nada, marica. Dos golpes y lo pulverizan. A ti, ahí te queda el otro. Ya, ahí te queda, ahí te queda. Te voy con el otro. Cárgate tú del otro. Tío, hijo de puta comiendo mientras ve morir al otro, marica. Ah, este marica loca. Ya empezamos reíñen. Vamos a coger C. Y el D es que yo no soy bueno en esto. Bueno, vamos a ver, podemos ver. Necesitamos recuperar. Trata de recuperar el B, Santi, yo recupero C. Tenemos un bot, se marica, no me equivoco. Y otro bot. Ahorita Santi se sale. Le meten tal mata que lo saca de la partida. Recupera, ve, Santi, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes. ¿Tú puedes, no, Santi, no? No, no puedo ni siquiera verlos, pero yo sé que él no me va a decepcionar. Fluye como el agua, fluye como el agua, negro. ¿Por qué corres, mi negro? Yo no me corro así me muera. Yo no me corro así me muera. No, a ti, por acá. Estoy protegiendo, ve, hace con mi vida. Pues, marica, nos están quitando, ve, ahora. No, 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 no. No, 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 no. Vale, justo, es como Santiago. Claro. Ok. Muy bien, todos los ataques, güey, una. Ah, ya se muera, está acá. Listo, otro menos. Me lo van a creer. Matarse uno. No, siempre está haciendo escribo si me va golpeando. Marica, este, por C no pasa nadie. Ah, está loca, me hace la misma. Ah, no me van a respetar, listo, mamá. Es de que no le respeten a ti, ya no hay nada. Tranquilo, Santi, no, mejor no vayas. Ahorita voy a recuperar otra vez, eh. Ay, pobrecito el bovito, ya empezó a celebrar. Ya empezamos con los resentidos mentales. Vamos, Santi, te matan. Te matan. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. a un golpe, a un golpe yo voy a ir por 6 yo voy a ir por 6 a recuperar eso tu mantenme limpio déjeme pelear eso eso, pelear pelear suelteme, suelteme que aquí me maten me maten con esas perras ay marica Alejantin cárgate de ese entonces pero que paso mi brother Alejantin cárgate de ese porque no baila nos matan a los dos me ha dicho cuando mueras le llegaba por eso inscribir tengale fianza perro, tengale fianza del negro no, si yo le tengo fianza pero me avisa por si cualquier cosa por si se le baja el azucar y se listo no, pero la otra me mató también naaaa muy mal ese tipo de por B de por B yo trato de recuperarse a todo bueno desde que tengamos juntos estamos bien ven pa B yo trato de recuperar todo no no si marica es que están en el centro también ay perci si si están en el centro y es que están ya dos ya va a mi co... yo iba a llevar no ma no pero es que se me tire papi papi de esos es mas rico si o no tibur si es verdad si pero pues algunas cosas como estas no son ricas ah ya empecé a ser retrasado este jajaja tibur ya te estas calentando no no pero este es mi compañero we ah es que pegandome el bobo y todo ese hágale marica que usted puede ganarle we si papi no te voy por si que necesitamos ah si o ah ah bebe suelvelos mamá mamá si si pudiera si pudiera si me están cogiendo otra vez entre dos ademas tío donde están cogiendo que pena te pregunto entre dos puedo ver bueno yo no dígame que lo mato por favor uy si uy marica me recanse a lo ultimo me salvó fue el que me lo lleve ay vamos muchachos que la van a poner ruptura santi aguante ve aguante ve santi aguante ve aguante ve santi aguante ve aguante ve santi aguante ve aguante el negro ay papi usted esta muy novatico miro bluuu Lámpara hijo de puta Listo, acá menos uno Listo, acá Ya tome A Uy, se marica, me van a matar acá Voy por dos, voy Voy por dos Agueta, agueta ahí Ya tome A, voy por dos A, leemos, venganza, listo No le va a servir de nada, miro Déjenmelo a mí, déjenmelo a mí, déjenmelo a mí Que esa loca me la mato Pero que es ese marica monje, huevón Es fastidioso Vamos por B, Santi Necesitamos dejarlos en rupturas rápidos Menos mal, la venganza no le iba a servir de nada Vamos a dejarlo en rupturas rápidos, rápidos, rápidos Van por C, hueven Aguanta ahí, yo voy por C Van a matar a esta marica ¿Cómo vamos, Slimeer, querido? ¿Cómo va el suscriptor más fiel de este canal? Yo estoy acá en C, tranquilo Nada, o sea, estuvo muy difícil ¿Dónde estaba Jordita? Digo que nos iba a hacer las partidas Nada, es que tenía que dejar una que hicieran algo, maricán Sí, pobrecito Me da pena no dejarlos jugar Pobrecito ¿Para qué me invita? ¿Para qué me invita? Sí, todo lo hice yo Y Santi Gracias, gracias por la fe Siempre le temo el filante Le dice mucho, pero se apreció ¿Para qué me invita? Negro, no sé qué se pido Bueno, yo le pongo a invitar No sé qué se pido, negro Ya lo invité, cacurro Papá ¿Por qué seremos así? No, sí, pero eso no es verdad No nos tratamos de las maneras Es que no sabemos Así somos de ruta Las palabras, imagínese en la cama Entonces estás queriendo decir Pues sí De los negros Es que negro y no puedo No, no, no me tiró No, no, no No, no, no ¿Ah? 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 Así de pequeño Y así de tal manera Pero no puede repetirlo ¿Ah? 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 hacerlos seguidos. No necesita ni descansar. Bueno, ahora sigue Tibor. Oye, estoy re lámparante, no me busques. Tibor, ¿dónde estás? Ay, marica, que me acosté encima tuyo, bebé, ay, que me mató a mi bebé. Te llamo gorda. Verma ahí, deje chimbear, hizo el malacaru, sacarechimba, parece a su papá, a su otro papá. Nada, ya ni nos meten en partidas, están asustados. Mucha calidad, la verdad. Esa no hay nada con quién, cerrando el pino. ¿Será que ya empiecen los cofres, de verdad? No, espero que me empiecen a salir más cosas azules. Eh, ya te salió el primer azul claro, ¿sí? Eh, este es como verdecito. Creo que son verdecitos, digo. Hijo de puta, tan dale, tónico. Bueno, azul claro, sí, azul clarito, sí. Eh, pero te ha salido solo uno, ¿qué reputación eres? Eh, bueno, me ha salido uno, dos, tres, cuatro, cuatro y cinco con la cham, seis con la empuñadura. ¿Qué reputación eres, marica? Eh, soy reputación siete. A lo bien, ya te están saliendo, pero si yo usaría el diez. Pues yo diría que destapes dos cajas y miraba a ver si te salen dorados o azules. La reputación es la que está adentro del círculo. Pero ya le miro, póngase el personaje y ya le miro. Sí, la que está adentro del círculo. Uy, sí, marica. Todavía es siete. Pero seguro que es azul claro, no será azul que es como oscuro. O sea, un azul como el que tengo yo, ¿sí? Mira, te mando fotos si quieres. Ah, pues a mí me aparecen como el azul que tú tienes. Ah, entonces sí, marica. De 571. Pues a que destapes una caja y miras a ver si te sale en azul claro o dorado. Listo. Y ahorita la destapuente es. Esta, pues esta, digo. La verdad es tan chiquita. Ahí la caja. Esta, pese de santos. Es una estapa, nieve. Es una estapa, nieve. ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué? Asqueros. ¿Yo qué hice? No, no sé, yo iba a decir algo, pero... Me interrumpió usted. Amorrar a su papá. Amorrar a su papá. Algún día se le va a caer la lengua por gamín, hijo de puta. Su papá también. Algún día su mamá lo va a escuchar y le va a meter una patada por la nuca. Ojalá. Lo va a dejar catatónico, marica. No va a volver ni a respirar. Su se 87. Va a tener que apretarse los pulmones con las manos para poder soplar. Nos van a pegar una viola. Nos van a pegar una viola. Nos van a pegar una viola. Sí, pero... Se 87. Se 87. Hable por usted. Ah. Ese es el primero que está llorando y pidiendo ayuda. Ay, ¿cuándo le he pedido ayuda o no rea ayuda? O bueno, ¿cuándo le he pedido ayuda y cuándo me ha ayudado? Sí, cuántas veces nos le he salvado la cola. Uno le pide ayuda y empiezas a correr para el otro lado. Ya quisiera. Vamos a ver. Vamos a ver. Perdiste la zona. ¿Cuál grito? No se escuchó un grito, pero re... Broco. Yo no sé qué escuchó, madre. De pronto el grito de mis enemigos al ver quién está en la parte. Para, que... Ya empezamos con el primero vendido. Sí, sí, sí. Ya estaba viendo eso. Ay, uno va por la sola. ¿Voy fuera? Y tiró que estaba tomando un clic. Para mi tiktokis. Estoy capturando a... Ay, se cayó. Mostribu, vamos. Vamos, no, no, no. Para la izquierda, para la izquierda. Piro, para la izquierda. Por la izquierda, entre. Por la izquierda, se piro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Y tiró? Ah, listo. Espánmeme, espánmeme, madre. Espánmeme que a usted le vale más espánarme que yo a usted. Espánmeme. Lobo. Tenemos re hijos. Ay, como rea perra. Bueno, no me desacorda. Ah, no sabe ni cómo me maté. Está loca. Bote a piroa con la... Porque yo solo lo matan. Aquí se dio hijo de puta. Ay, debe estar... Debe estar escondiéndole. Ah, me voy matando a mi izquierda. Ay, yo no me preocupaba los puntos, bobo. ¿Qué es lo que usted no es capaz de hacer? Mataron a mi izquierda, el putano y el negrillo parado los dos en B. Oye, fue que le recuperé a su herito, huevo, eh. No tenga amigo ese. Va. Estaba aquí, te ponía para la espalda. ¿Sí, perro? No está. Ahí es a ti, no sé de qué es eso, loca. Ahí es a ti. ¡Para el juego, perra! ¡Para el juego, perra! Tomaste la zona B. A sal, ojalá me ha perdonado. ¡Qué piro, lo brochi! Yo quiero ser amigo de ese cabrón. ¡Pere, papi! Igual no es amigo suyo. Malparido tóxico. ¿Por qué? Marica, es que una de las viejas de la mecha larga nos estaba gankeando, marica. Y pues la matamos y le disulamos la animación. O sea, yo le hice la animación de tirarle la carta y el malparido mirándome, hizo como la animación de confundido, la confusión bélica. Se vio muy parche, hueón. Ah, no, entonces dale tú. Ay, acá está una del hacha. No, esa piruada no volvía acá. ¿Voy para allá? Ah. Sí, por favor. La verdad es que tengo a tres. Marica, por eso me ha ido. Uy, pero se la acabo de respetar, asquerosa. No, marica, esa piruada no respeta nada. Vaya. Tocó jugar contra tres, qué molestia. Vaya, vale. Por respetarse la piruada también. Marica, nos cubrieron todos los puntos. ¡Ah, sin voz! La jugué re mal ahí. A ver, el tantito de recuperarse. A ver. Ah, marica, ya vieron que no pudieron ya en uno en uno y ya. Está toda la banda, marica. Vale, el que ya está bien. El que también recuperará. ¿Pero qué es esa niña? ¿Qué tiró a la rocita en ofendida? ¡Ah! Ah, ni cómo me mata esta noca. Pero van engavillados, marica, ¿no? Marica, es que están cagados del susto. No han podido solos. Gracias. Tomaste la zona. No, papi, estoy aquí y voy a ser mi mejor amigo. Punto que pisamos, punto que salen a llorar. Tomaste la zona. Voy a correr para que no quede ahí por encima. Y el negro pegando por la espalda a todo cerdo. ¡Cómo lo amo! ¡Se ve la puñalada que le metió a la altura del cuello, güey! ¡Perdiste en la zona B! ¡Ay! Que ahí le pongo ahora a flechar a los chistes interés. Voy a pelear, güey, en eso. Voy por B, Santi. Y con un ramecan, sí. Y con un ramecan. ¡Vamos, güey! ¡El equipo enemigo se separa! ¡Dónde están todos! ¡Ah, papi! Muertos en el cementerio. Guardados en el spawn. Voy, vamos por el garofa. Por el saldo loca. ¡Muy, marica! ¡Qué apiro, orochi malfio! ¡Alf, alf, no! ¡Aprende que lo haga una muerte! ¡Piro! ¡Me insulta! Yo haciéndole la... ...el araquiri y el malpario tocando el... ...y el otro orochi malpario haciendo el de... ¡Qué apiro! ¡No te puedo agarrar! ¡No te puedo agarrar! ¡Qué es pasado, güey! ¡Osh, marica! ¡Ese piro orochi! ¡Ese piro orochi reputación 84! ¿Qué es esa mierda, marica? ¿Estoy viendo bien? Sí. ¡Mino si hay juro! ¡P***! ¡Ojo, jo, jo, jo! ¡Ojo, jo, jo, jo! ¡Ese piro! ¡Ni necesitaba un amigo, una novia, un perro o algo, güey! ¡Ya vengo! ¡Ade enero! ¡Ade enero! ¡Sí, reputación, experiencia, 17! ¡Ya empezó hasta crecerlo así, ¿vío? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, pobrecito de héroe! ¡Ojo, jo, jo! ¡Por primera vez que le hace caso y lo va a joder! ¡Siempre me hace caso! ¡Uy, no! ¡No! ¡Ya no se preocupen por nuestro equipo! ¡Nos van a violar! ¡Nos van a violar! ¡Ay, marica! ¡Perdimos! ¡Ya perdí! ¡Ya no! ¡Batrono! ¡Ah, sí, muy bueno! ¡Me iré a bañar! ¡Ya vengo! ¡A ver, le manda dos fotos de los hijos de putas baldes llenos de agua! ¡El humor es muy básico! ¡Batrono! 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 ¡Es un baño peor con el agua! ¡Le pone flores al palde! ¡Batrono! ¡Pétanos de rosa así esparcidos dentro del palde! ¡Con espuma! Pero no entiende, esto es como el modo de fuego más rápido. Desde que les hablábamos antes, que erabay, Essential, que es la espuma desde loansca. ¡Ah, sí, ahí sí está salto! ¡Sí, ahí se salto! ¡Ah, sí! no no 468 no no 55 pero no ha visto la luz del día en años desde la barriga la mamá está ahogando jajaja marica lo voy a sufrir o yo lo voy a sufrir o yo no se hay putas de marica tiene problemas muy cerdos weon ya perdimos weon ah tampoco créame que se lo va a violar este no no tienes ni esperanza de tocarlo no le sabe la boca a mierda yo ni de verlo no le sabe la boca a mierda de tanta que habla pobre muerto voy a tomar mi templo y voy a resistir allá todos cuando le estén ejecutando me no va a quedar viendo dale no mentira tampoco hasta allá no se vaya aburrido esperando a que me ejecuten uuuuuh no tengo que decir primero que morir tomaste la zona A ojalá se le vaya a limpiarme ojalá se le coma así weon ojalá se le coma así weon putas palabras marica que yo vi que los enemigos están allá todos us venen para acá weon y están regalqueando marica por ahí tome y santi por ahí tome y santi pero estoy viendo morir corren y resista resista negro resista uuuh marica te toquen zonas y no los piro se van a empezar a curar perdiste en la zona C ¿me decías tío? no perdí pero que era de marica los tres están ahí y he sentado en el borde de mi templo tranquilo que allá van para allá por fin mira lo alto del templo y mi mujer a mi sentado en el borde marica están gankeando re bruto weon sus piros están muy ofendidos ¿ya le tiraron para allá? si ya los tengo marica ah pero pa... no pues que chimba de no venganza ya que están peleando 3 contra 1 marica le dieron venganza a ellos que están gankeando y a nosotros no que piro tomaste la zona C ay puse la animación larga soy una cueva oh defiéndame defiéndame chamana ah la chamana ah la chamana juega solo mira el negro pensé que era una chamana perro me la rodillo jajaja 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 a lo bien se fumó jajaja la última vez que mire eran dos ahora no hay ninguno mientras yo ejecutaba jajaja 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 Están jugando a mi guarda y a mi guarda. ¡Qué perro, Gualtean! Eso, peguenme, peguenme, peguenme. Marica, me están dando re duro acá. ¿Decías? Pues tengo venganza, gracias a Dios. Ahora venga para acá, Alessó. Venga para acá. Marica, ni todos ayudan. Cés, si pueden. Ay, ya se salió uno. Ya salieron varios, güey. Esos tiros vieron al negro y se... Se salieron de una. Perdiste en la zona C. Oiga, marica, se me invirtieron las ejecuciones y no sé por qué. 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 Tómalos, Santi. Si hay algo, me dices si yo, ahorita yo. Ayúdelo ya, marica. Está contra dos. ¡Parece dos! Aguenta, aguenta, aguenta. No sé por qué. Pero acercaros a hacer que los a la torre. Me hizo fallar la flecha. Alguien, ya tengo uno. Alguien, ya tengo uno. No sé por qué. No sé por qué. Pero si fue el puto. Es quebraron muy azarados para no venir. Yo creo que está bien. Está armando niveles normales. Yo fue ahí campeón. Perdiste en la zona C. No puedo creer que se acabó de comer. Eso se tiro. Qué asco. Lo tengo. Alguien, Santi, tu puedes. Bien, Santi. Bien, Santi. Y por qué. Desde que me toca la fe me va a ver que, re un mini. Creo que esta loca viene para acá. Si te desea encontrar la vieja. Solo me cuento, puedo me tratar. No, mi broma, pero ahorita yo soy tu única de bienes. Mi respeto lo tiene. Ah, marica, ya nadie viene a... voy a bajar. La única que viene es la AIA. No puedo parar ni una tiro, no me puedo parar ni una, ¿qué es lo que sabía hacer, loca? Final, estamos dando muy duro. ¿Ya? Ya está en ruptura. Nada, no es fácil. ¿Qué? No hay niña, A, B, A... Cuántos, no hay niña. ¡Fíjale, perro! ¡Fíjale tú! ¡Fíjale, fíjale! ¡Fíjale, fíjale! ¡Fíjale! ¡Fíjale, fíjale, fíjale! ¡Fíjale, fíjale! ¡Fíjale, fíjale! ¡Ah, piro! ¡Quiero matar! ¡Fíjale esa, loca! victoria yo estaba riendo esa pálida que le decimos hay que están arrepentidos yo espero que me escriban todos que me escriban todos de una vez no se lo merecen no se lo merecen no puedo creer que me le haya ganado al negro después de esa mata será que se hizo ese tiro duro duro negro deberia ser descalmarica hasta yo tenia miedo huevon hasta yo tenia miedo déjenme en cualquier momento te piroos en carnici y me agarras a mi déjate equipo pobre o para tener igualdad si huevon estera no 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 y no 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 Ay puto madre mía Yo no les aprendí Ay con eso ya supero a ti Me supero a mi Bueno si tampoco es para darle tanta moral No Yo vi dos hijos de putas con vida completa marica Y cuando voltea a mirar estaba el negro en un lado relajado Como si nada Un rato y le he permito para acompañarlo Un rato y le he permito para acompañarlo Si no Si no Tranquilo Tranquilo minero que hasta estamos acá todos Perdiste la zona A Pégueme, 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 pégueme para que me venganza Pégueme, pégueme Pégueme, pégueme, pégueme Pégueme, pégueme, pégueme ¿Ves que no me voy a coger este loca? Tomaste la zona B Si Nos mataron a los tres ahí no puede ser Si 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 Nos mataron a los tres ahí Como siempre Si Ya no me mataron Venga para acá que se dice mierda que les voy a enseñar Cuánto es que vale un peine Piro calvo Un peine? Si Un peine? Peine? Si Si Me 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 Sí, como para, para... Pues yo sé que esta loca va a venir ofendida por mí, entonces... Ya llegamos. Ya llegó, llegaron dos. Ahí puede ser, tranquilo. Dale, subo a mi perro, tranquilo. Uy, marica, pero es que me llegó acá un centurión. Marica, porque me... Dale, deme venganza, deme venganza. La loca. Haz un puto bot. Yo sí decía que estaba comiendo ese spawn mucho. ¿Cómo fue Piroa? Se me hable pegando el perro. Entente, entente. La quería asustar, no se la quería asustar. Tiene uno por detrás. ¿Qué, Piroa? No ha venido a periguar a mi chabana de mierda. Ay, güey, torno a mi chabana de mierda. ¿Qué? 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 Pero le he querido esta ejecución. Mate a esa loca, Jotan. Tiene nada. No, papi. No, papi. No, papi. Me lea a rodillo. Disculpa, disculpa. Perro, pero responda. Nos viene a esculparse ahí. Que nos van a esculpar la cabeza, marica. No, papi, tiene nada. Por eso me preocupo. No, papi. No, papi. No le diga. Atento. � per donde va a atacar. Ya se la regué. Ya se la regué. Ya se la regué. Ya se la regué. Vale, yo lo pudo por la espalda. Pero atáqueme, atáqueme Gracias Oye que no, 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 no Hay que hacerle un paro cardíaco, marica Ay, se le dio un paro cardíaco, ayúdelo, ayúdelo ¿Qué pasa, piro? Ah, sí, otra vez, sáquale Huya, perro, huya, huya, huya Si sabe lo que le conviene, huya, marica Huya, huya, le doy la oportunidad Ahora sí, ahora sí, ahora sí Se atreví a tocarme Se atreví a tocarme Se atreví a tocarme Que ayuda voy a necesitar Jajajaja Marica Voy a parar en el spawn Solo, jajajaja Vámonos, perdón, állame Papá era pararme en el spawn Fuera de bromas a ver qué Párales, a ver yo ¿cómo le va? Ándeme a sus guapuras al spawn Que aquí estoy Ay, pobrecito el Kensei, otra vez le toco contra mi, jajaja. Bueno, por acá debe venir algo. A él le mande otro para el spawn, ya. ¡Es cierto, es cierto! Uy, no sé qué van a venir todos por mí. Espera, ya le quito la hiperarmadura. Hay un hombre, tiene que venir. Siento que sí, si el poda marica baila. En la... Y quédense. Estoy defendiendo. ¡Ah, locas! No saben ni cómo. Ni marica. Todos vienen por mí. Ni mía. Ni marica. Ya. Ni mía. Ni mía. Ni mía. Ni mía. Ya. Ni mía. Ni mía. Ni mía. Ni mía. Ni mía. El negro me lo está dando una paliza, una jugueta que es la misma persona, No me intereses, me falta todo Iiii, ¿cuándo va la perra? Arregla con el de 6 metros Es como arregla de esta manera de puta basura ¿Dónde están todos? A la idea de la... A la mañana va a ver wey Sopránse las cosas, bella Ah, muy fácil, qué deja se que guardaban al spawn, marica ¡Ah! no le esta matando el parcero ¡Gracias! Y yo me pongo acá bailando Yo párono, ¿ Cath? ¡Hue puta! ¡Spawné! ¡Hensei! ¡Respawnei! ¡Respawnei! ¡Estaba solito como que yo! ¡Ay, marica! ¡Qué risa! Me encantan los finales, felices. No, jugué solito. ¿Qué más quieren de mí? No, el negro se dejó... ¡Marica! El negro tenía ese hijo de puta otra que también tenía la justicia. Yo no sé por qué se durmió, marica. Le eché flores y... Uy, aquí me había enviado un mensaje. ¡Yo también! ¡Brome! ¡Que he callado, marica! Pues, marica, me acaban de hacer a... El aimer más de... ¡No faltó ni mierda! ¡No le hace cagar del susto el tibur y a mí! ¡Uy, será, pechera! ¿Qué le preguntan cómo va? ¡Papi, ya no es vio! ¡No! 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 ¡Vamos a para no les den el spawn a estos, hijo de puta! ¡Ya ni mierda! ¿Para qué? ¡Ay, qué risa, marica! ¡Ay, qué risa, marica! ¡Somos muy buenos! Vienes, hijo de puta, celular, a quién va a mandar? Diz que cómo así, qué buenos sueños, malparido. Celular, vale, madre, que ya está cogiendo como confianza. Vamos a ver Uy, gonorrea Las orejas Por lo que más quiera Cierra el micro Es conectar Rápido Tío, desconecte esa mierda Perro, hijo de puta Ojalá suma malo Aborte Creo que tío, ahora solo es seco Perdiste la soga Marica, me olieron hasta los dientes De ese tiro audio Yo me quité rápido los audífonos Ah, atrás de este piro Ah, usted lo va a tener Es de hijo toda la vida Marica, ¿qué le pasó a la mierda esa de tibur? No hay ni idea Tío, ¿estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Hay gonorrea Nada, pero muy loca Les tocaste, ¿eh? Perro, les tocaste Perdiste la zona No, no hay ni idea No hay ni idea ¿Cómo estoy? Pobrecito, yo estaba silenciado Pareciera que estuviera hablando desde Caracas Perdiste la zona C Tomaste la zona C Pero nosotros a ellos, perro No, sí, se nota No, sí, se nota Pero, ok Ok Madre, pero es que usted no aprende Usted no aprende Ya estoy mamado de matarla igual todas las veces Un combate, pero no me parece que sea bueno Usted no aprende ¿Es de monstruo o qué? ¿Es de monstruo? Vamos ¿Quién? 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 ¿A nadie? ¿A nadie? ¿A nadie se viene ahí? ¿Por qué? ¿Y por qué ya fui? Tomaste la zona C ¿Quién? No, cuál está dando Pues marica vienen dos Vale, Santi Vienen tres ¡Ay, gonorrea! Uy, por fin ha prendido una Piroa Pero no prendió lo suficiente Pero no prendió lo suficiente, perra Perdiste en la zona C Te matan allá No, no, no respetar nada, está loca No, Santi, dale, dale, dale y la matas La que la mata Ah, sí, pelea de ara, muchas gonorrea Se metió con el que no debía Tomaste la zona C Papi, yo jugando ahora con ara mucha Antes de que usted supiera que este juego existía, perro ¿Usted cree que me va a matar solo a pesados? Usted es marica Que su papá A ver, hágala cámara Acá de la, negra, acá de la ¿Para qué? ¿Para qué me realmente? Mate, perro Ni de la perra Así me gusta Que su putara mucha creía que me iba a matar a mí A solo pesados Hijo de puta, acabo de comprar al personaje, marica Eh, marica, no sabes que tenemos guardia o qué, hijo de puta Piro, cree que está este gen Marica, literal Todo golpe el marica No, cojan B, marica Ay, marica No me paro Ni siquiera teniendo la guardia, la rabu ya me paro uno, marica Ay, qué risa Me cogieron entre dos, pero que falta de respeto No, marica, ya no necesito ni usar ligeros con este hijo de puta No, marica, qué asco Tu equipo se separa Ay, pero ¿Cómo es posible con la follada? ¿Qué les está mostrando? ¿Quién era usted? Pues pobreo es que lo hizo Por eso Se cree muy buena Piro Tu equipo se le agro Tu equipo se separa Ay, la no va a ganar esta muchachos Perdiste la zona A Si me va a quedar Ren No, no sé ni qué hay que hacer Uy, vienen para Es para acá, Santi Es para acá, Jordán Déjeme venir No, digan en nada, digan en nada Vamos a ver, chicos Espere, no, 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 Tibur, quédate conmigo Dejémoslo sin ruptura Pero no, de aquí a aquí No hay problema, confíanme Pégase, espalda con espalda Que me ha perro a mí Dale, dale, solito el turo por acá Ven acá el, la de Kinka Pégase, dos menos Dale, dale Espalda con espalda, pero espalda con espalda Seguro que si alcanzamos Marica Alcanzamos como sea Espalda con espalda Pero no se confíe Dale Ahí está En otro Ah, no, perro Se ponde bien, eh ¡Pum, marica! No se debe botar Ojo, Tibur Si se puede botar ahí, no Obvio, güey, va Cree que es lo que el man intentó Estudiré los dos Vale Ahora se me va a hacer Cree que fue otro Talco, rato, p*** Dale, dale, dale Dale, dale ¡Pibola! ¡No! ¡Pagena, marica! ¡No! ¡Perdiste el sol! ¡Pero, burro! ¡No! ¡Será guay, hijo de puta, marica! ¡No, cojo de p*** Me voy a dejar matar ahí Contra el hijo de p*** Muro Me decepcioné a mí mismo ¿Vimos como a perro? Sí, la verdad es que sí Es que el tour también Dejarse matar, comando Pues sí No, marica, la verdad es que no No me di cuenta Entra, Sly, entra Dale, invite, invite eso No, marica, no, pero me gusta más esto ¿Qué entiendes? ¿Viste? Jijiji Estaba mejorando a mi personaje Abra una caja a ver si le salen azules claros Espérate Abra el c*** Abra No voy a dejarme esto No voy a dejarme esto No voy a dejarme esto Abri las cajas, sí Ay, qué risa, marica Se pirogará, muchachos No sabía lo que era una guardia, marica Ush, marica ¿Qué? Ush ¿Todas azules? Eso, marica El inventario está lleno El inventario está lleno Roquete Voy a ver qué perk se arma Ahorita le miro cuál perk es buena en ese piro vikingo Ahorita le miro Es como la verga del tiburro Marica, mi coche es muy romántico Tengo lo que hace más de los estados y... Ay, no ¿Qué, marica? A mi coche, a mi jefe ¿Y de tu estados? Dime Pues... ¿Y de tu estados? Dime ¿Y de tu estados? No ha visto ninguno, por suerte Creo que no me tiene agregado Pues porque nunca le escribo tampoco ¿Quién, güero? Ay, marica, que mi puto coach, mi jefe ¿El jefe? ¿Ese lo come todas las noches? Ese exacto, ese mismo Uy, ese tiro Ah, no Oiga, marica, yo no sabía que la estatua de la libertad estaba hecha de cobre y es verde ahora por el óxido ¿No sabía que no sabías eso? No O sea que el originalmente roja, que chimba Sí Sí Qué chimba, güey, güey Sí, señores Deberían limpiarla un día para ver cómo se ve ¿Qué? 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 ¿Qué piro? ¿Qué? ¿Qué piro? ¿Qué piro? ¿Qué piro? Yo a la mano Y,ur, si te conté Sí, perdón Que me llegó el reloj y está una chimba Sí Sí Sí, tú me contaste ayer Sí, tú me contaste ayer Sí, tú me contaste ayer Ah, pues se lo volvó a contar, pirofa Pero no me han mandado fotos, güey ¿El reloj o la otra? No, el reloj Ya, vale Espérate, mando la de la otra Bueno Maldito Jordan Ay, qué reloj Acá perdiste tú, Virginia A los siete años con mi prima estábamos en el cuarto y de repente mi tío llegó borracho y nos violó a los dos ¡Jaja! Jajaja Que gonorrido Gorri, gorri Pío de crudo, güey Jajajaja Que gonorreras tan bastos, güey Tomaste la zona C Perdiste la zona A Tomaste la zona A Nah pobre oro che mierda Uy Santiago me lo tiene un abrumado Regeneró energía, curé ese perro que le va a hacer falta Los detrás quiero que lo arreglen Astrid Va Perdiste la zona C Marica Ese tal yo en FKNI como que la mamá lo aborto a muy temprana Ast marica ¿Por qué? Se está haciendo emotes en nuestro spawn y se está celebrando porque me mataron entre los cuatro Acá ahí vienen los dos ¿En Nimer si puedes ayudarme sería bueno? A ver estoy desansiado Ah bueno dale Pero venga Acostumbre No se deje coger, no se deje coger marica no deje coger Deja perdón, deje coger, deja perdón, deje coger, deja perdón, deje coger Pero me están matando entre cuantos Perdiste la zona Adiós 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 Un piro de slime Me compro un animal No papá Ya tengo el El Cristo Toxico Me están dejando solo, muchachos Ya, vamos, pirobrón Ya, 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 ya Ya no necesito nada de ustedes Marile sin quedar No, pero pegarle a ese pirobrón chistrioso Es abusar, marica Abuso intrafamiliar No lo voy a matar Por confiado, güey Por confiado Todo el que entra a casa le he muerto Pada, perro, pase, pase, pase Vaya pase y yo me quedo en aquí Para defender esa mierda No me paro, ni una No, pase Ah, pero si que hay puente es bobo Tengo que bajar Aguante, Santiago, aguante Aguante, Santiago, aguante Ahí pa y te hay pa y te hayanero Nah, marica, que me vas a creer que estoy haciendo acá Joja, joja Loca para dentro ese piro Dale, dale, dale Pero qué me está haciendo esta loca Al otro, al otro, el Slimmer Marica, es que no están sin el 9 de 3 Bueno, somos muchos. Alta uno. Slimer, yo lo... porque yo estoy rejodio. Al este jueves ese. Tomaste la zona C. A ver, ya le tengo que estar tóxico. Eso quédense los tres allá, hijo de puta, y yo acá. Bien Slimer, bien. Es de los... es de los nuestros. Cuidado el pavé. Quédate ahí Slimer. Uy, pero es que son los tres. Ah, joder pucha, necesito se arrecarlo de acá. Ah, pucha, necesito se arrecarlo de acá. Está muy spamero, pero... Ah, es negro. Este es el tibur... ah, no. Bien, 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 bien. Slimer ya ha guardado en C. Espere que me le va a pegar un baile por lámpara esta loca. Llevará con el... Ejjjjj. Ejjj. Ejjj. M.T. Pirodami, que... Ejj. 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 Jordan, y recurándome, M3. Ay, me despiro, ya no creo tengo hijos desde hace dos días. Ustedes los juego por el otro lado porque estamos en el mismo lado. Como bajo A.B. Por las escaleras. ¿Y dónde estás? Ay, 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 ay. Ay, marica, me cansé, me cansé, me cansé, te odio. Ay, 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 ay. Uy, pero está loca. De marica, se yo no he pecado, está muy horrible. Oh, estás loca, marica, no hay que estar respam, eres. Uy, que... ¿Te botaron? Dos, 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 tres, te mataron. Me seguro, marica. Me cayó, me debajo de una... Quiero que yo... Venga, esa... Enemigos regrupados Venga, saco regrupados No, marica, ¿usted cree que a mi me va a poder spamear eso? Se lo estás jugando con nadie Voy, voy, voy Vea, yo le dalo acá Yo le voy a bailar esta loca acá A ver, a ver, a ver Eso vamos, vamos ya Jejeje Es marica, está no derecho a Jordan por allá ¿Quien? Cuidado Marica, me pulimos Nosotros quedo igual Vamos Jordan, aguanta, aguanta Papi, ya Déjamela aquí Papi, murieron a mi 2 1 1 1 1 2 1 ¿Qué? ¡Cajaste mamandii! ¡Voy, wey! Se me canso, pudo mucho El equipo enemigo se separa Ay, esta perra quedo mamandiii Mamandiii Vamos por el sol, chicos A mi yo era FKN y fue el que me calentó ¡Ay! Uy, acá está el tipo que me mató ahorita Te piró, le padele como y no hubiera mañana que piró Aca esta la loca que me spameda porfa, me te ha ayudado Pero bueno, me caí yo por un perro Me estás pagando marica Nah, espera, es que tiene que ayudarme Ay dios Si marica, pero si me mostrara que yo lo habia matado de piro No Vicente aguantalo Ya Eso era todo Ya me alcanzo a llegar para revisar Muy fácil muchacho Chee Nada, muy fácil Ese John F. Kennedy se le peló la frente piro No que muy bailarino, que muchas gracias perro ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? Porque seremos así la verdad la fregota Venga cancel un momentico Ya no, puedo No voy a ir a casa No voy a ir a casa No voy a ir a casa No sé No sé, me apareció una notificación sin nada tan raro Ah Ah, ya entendí de que fue la notificación Ay que puta mamera esos books de mierda Ay que puta mamera esos books de mierda ж Ay si kejorda, cuanta se le ven? 100.000 Pero por estas piezas de al resto, no? si marica espera yo compro las de todas las cosas necesito perder un poquito de este es que necesito que no estén blanco no es que todavía me faltan muchos accesorios ah tengo cajas marica tengo cajas también tengo un poco de cajas voy a gastarlas sin mi arambucha ¿what? ¿por qué no me deja abrir? ah que tengo el inventario lleno soy una hueva y para este ya necesito ejida casi lo conecto con esto ¿con Twitch? sí ¿con Twitch? sí pero no con Twitch no con el Ubisoft también bastión última defensa bastión última defensa de ejida bueno bastión última defensa de ejida 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 esto tampoco, este no me sirve, este no me sirve, este no me sirve, segundo tier marica pero o sea dejarme activo los perros bastión última defensa, bastión última defensa, bastión última defensa, no vamos vikingo dame algo bueno bastión última defensa, bastión última defensa, bastión última, bastión escudo tampoco, bastión última defensa me sirve este también equipo de gran rareza con los azules uno ya va bien bastión, 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 aquí la bastión me sirve, última defensa no, guarda venga tío, última defensa no, alzén escudos no, alzén escudos no, alzén escudos no me fue de puta eliminé todo lo que tenía el inventario prácticamente les traiganme duraditos, traiganme, traiganme, bueno con todo no, no me está saliendo nada de lo que necesito, bueno voy a abrir hasta que me queden 5 cajas a ver las pavas de una vez se va para hablar, largo el tibur cuantas cajas tiene no, yo solo tenía como 5 no más ya abro estas cajas, mira a ver si necesito penúltima caja ¿te llenó? si vamos a ver lo que tenemos por aquí, este me sirve, este me sirve, este me sirve necesito necesito que me aumente uno ejida última defensa, este me sirve este me sirve listo, este me sirve necesito uno que me aumente ejida un poquito ay no, me he dejado mejora la última defensa la defensa de aquí, mejorado mejorado este ya está mejorado, ah, jue de puta, pero este es con el sombrero original y este no lo puedo cambiar baila baila ah, este me sirve si, este me sirve porque el sombrero original no lo puedo cambiar si, me voy a quedar sin acero, hueva listo, ya estoy listo rolleado puto ay, me voy a quedar a nada si, me voy a quedar a nada Ah, no, todavía me quedan como 600 monedas más, me falta más de 600 monedas, espere a mirar si tengo órdenes Nah, ya tengo todas las órdenes completas, que pirotan, melo yo Ay, marica, nada, pilla la armadura que me va a poner ahorita, solo por joderle la vida, parezco un vagabundo No, no cante, parece que con su voz eso también sale el copyright Parece marica griego Una perra que le gusta al pene por la co... Pobre, ves moneta Digo... Hijo de puta, me veo re vagabundo con este pirot, es que me puse otro traje de marica, me lo estaba poniendo y... No... Me veo como un hijo de puta vagabundo Me veo como un hijo de puta, me veo como un hijo de puta, me creo que lo... Ya sirvo No, papi ahora soy un fantasma Pues... Soy un blanco, perro Fantasma, fantasma... ¿No vi azul? Se graba ahorita ¿Está buena? Ajaj Tomo original Esa no va a creer el tomo del Este tío Se ve una puta bola Tengo que mirarla ahorita Con razón me salto la hijo de puta Al arma de que iba a eliminar equipo legendario Ay no me lo puedo Bola a creer güey va Vamos a llorar Pues yo si Porque la hijo de puta yo si soy vago en este juego No como se que todo el mundo le gana Y lo mato Si me gano Horizon hablamos Pero si me gano Le gana pose A ver A ver Me gano Me gano Me gano A ver Cuatro Declaraciones Ya dijiste la Homosexual Se ve como Se ve como esos gamines que son Otra vez puedo remar Otra vez puedo remar Otra vez puedo remar Hostia les comemos los 3 puntos re rápido Marica están durmiendo en el En el spawn o que Ahí viene Casi que no 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 Nada tan fácil Hay que ayudar Yo creo que no se me tiró Yo me tiró a legión Ay marica Yo creo que la cague No le peguen No le peguen Que pierdan venganza güey va Rive Santi No le peguen No le peguen No le peguen Yo me voy a la españa No le peguen Santi M Trojan Si puedo callarte Ya mate al primero en el spawn Ah papi los tengo asustados en el spawn a todos Que pido Marica todo ofendido Lorochi el equipo enemigo todo raon hueon Todo ofendido Que pido Vete a la zona Fui noooos Los videos Ya Si no me vasto un minuto mirale venga 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 que venga mirale hay que ver esto vía ay hijo de puta, falle la flecha sin una bola me matan a siempre y me matan a todo el equipo se levantan todo arriba marido no, aunque lo dejan ni mierda en esos que eran dos el Slimer estacoan dos wey no que muy bueno ahhh si tu vienes, no streamas a grabbar los dos no pues, el bicho no lo ha quedado a ver, a ver 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 hijo de puta, déjeme revivirlo que tengo una misión para eso jajajajaja ya, se le acabo el tiempo y no gracias mate perro, mate perro el equipo enemigo se separa jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja hui, y llego un f ganon de, ganon de 6 ui, llegan 2 3 eh, por un chrete parade Perdiste en la zona B Me veo en Piro Me veo en Piro Tiene que estar muy ofendido conmigo ¿Cuál es la ventana va a ser el stop? Tomaste la zona B Ah Y se va a acabar Tomaste la zona B Espera que estoy cansado Marica porque todos se fueron a un solo punto Porque estamos acá weon Estamos acá con minions ¿Saben que me están quitando ahí? Ahorita nos van a quitar ¿Por qué me tocó moverme? ¿Qué más pasó está usted? Tomaste la zona B Ah, que puta me comió el blechardo Perdiste en la zona B Vuelo putoos No hay que ver Ayampada 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 Qué tóxico Qué violado No, él empezó Yo no soy tóxico Él empezó Y justo tengo el de remar Ahora sí que tenía que usarlo Desbloqueé un nuevo color Bueno, Jordan, ¿cuál? Pantano ¿Se va a camuflar? ¿Se va a camuflar? Sí, perro Oh Ay, si no me ven llegar Si no me ven No saben ni qué les pega así Imagínese Ten camufla Weon Paila Jan es mamandín, perro Usted ¿Cómo le cambia el color? Sí ¿Cómo se cambia el color? ¿Qué si? Para cambiarle color las armaduras Siga con la Ayu, cameme ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ehhh! No hay cambios Aspecto Colores O materiales Ah, ok Oh, logro es bloqueado Eres una verga ¡Ah! ¡Jejeje! 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 ¿Qué pasó, gata? Nada, pues ¡Ja, dat, 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 dat. ¡Ja, dat, dat! Tienes un mosquito Ah, tienen un mosquito No importa Ah, este hijo de puta No, pues perdón, por no ser todos tan lindos como yo No, jeter ¿Háles incluyeron ánqueo perras? ¿Ahora que lo pienso? Jejeje No sé Fijjuur Ay, este es siempre... 40 horas de directo y buenos chistes perdidos por culpa del retromonger este no 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 este es una pelota entonces 665 665 ay pero yo que al mes de hace entre el culo Uy, esos son amigos, weven. Cimex Choppa y Cimex Queen. Míralos. Esos son amigos, weven. Uy, sí, marica. Nada de ir por el emblema y todo, marica. Suspiros son novios. Les damos a quien tocarle más duro. Este también está duro. ¿Está duro? ¿Esta sí está dura? ¿Qué pasó con el pro del equipo, marica? Que ya no lo escucho hablar. ¿Otra vez le están escribiendo a estas viejas? No, ya no. Me acabo de escribir que quería una carrera para ganar. Vamos a sentir tranquilo ahorita. Vamos a decir, le enseño cómo es que juega, piro. Listo, acuérdese de mis palabras, le voy a dar una lección. ¿De qué me perdí? A lo lección. Aúy. ¿Me daré una lección de cómo no pasas los puntos? Exacto. Bueno, esta es la clave. Yo levanto para la mito y usted gana. Breves, me gusta la idea. Vienes, Limer, chécalas. Primero pongas en las manos, papi. La que usted usa para pelármela. Hasta con los muñones. No digo nada. Hasta con los muñones esos que tiene por mano le gano. En realidad sí. Yo creo que esta la perdemos, güey. Marica, se la te lo corren mucho. Cierto, marica, pues esos putos asesinos corren resto, güeyón. Sí parece negro. Tomaste la zona C. Soy padre, la vecino. Esa, así me gusta a ti, Ursi. Así me gusta. Ah, se cayó la primera perra. Es que vaya, vaya. Es que vaya, pelota. Ahí cayó la primera perra. Ay, marica. ¿Quién lo manda a estar haciendo emotes ahí como una pelota? Uy, hay Gulnik. Help, 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 help. ¿Dónde estás? Todas estas, nena, yo estoy acá aquí, tío. Tengo idea de la vuelta. Ya no, ya no necesito ayuda. Llámate al primer amigo. Están todos en agua, güey. Sí. No quiero ayudarme. No, pero no están peleando, solo están haciendo emotes en el punto. ¿Están bailando? Sí. Creo que listo, ahora se dieron cuenta de que estoy en el punto. Ayúdame. Uy, 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 uy. Me cierra el puente. Me cierra el puente. A ver. Ay, me caí, güey, güey. Ay, me caí, güey, güey, güey. Ay, me caí, güey, 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 güey. Ay, tengo tres, güey, güey, güey. Ay, sí, 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 sí. Ahorita Mátalo Esta muy calentado conmigo Esta todo salzo Ya listo, lo baje Mátalo todos ahí Uy no venga Esto es pasarse Esto es pasarse pero Va a coger B No me va a estar No me va a estar No me va a estar Donde esta el coach del equipo negro Dinos que hacer estamos descoordinados Si cuete El tibur negro esta como En una pelea intensa Un caos aquí con los chapas John Se van a matar negro Y se hijo de puta es muy valiente Te le importa un culo Te acabaste de meter Venga que yo me lo respaldo pero nos matan a los tres Nos matan a los dos Muy fuerte Muy fuerte Jajajaja Jajajaja Ahora si de acá estoy yo Mira vamos a resucitarlo Jajajajaja El orocho pendio se mató solito El tiro tiene que estar muy salso conmigo Perdiste en la zona C Jajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ah, porque se recién muerto. Oh, marica, ¿qué te entra? Tengo dos acá. No me preocupas que me acuerdan los dos. Y si me acuerdan los dos. Espérame. No, F. Marica, me necesito acá, por favor. Papi, ya va el líder del equipo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, bien, bien. Pienso que no le pegue, no le pegue. Buena. No le gustas, negro. Puedo ir a la derecha. Puedo ir a la derecha. A ver, donde era? Muy bien. Tomaste la zona C. Vamos a ver, todo, algo. A ver, todo, algo. Por qué nos van a jugar todos los dos. Yo voy pa' ahí le recupero ese punto con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Racha. Ahí, ahí, ahí. Ya, ya, ya. ¿Te botaron? Entre los tres y me botaron. Ay, celebren, perra. Les tocó como las laizas. Ya, 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 ya. Te voy a meter contra los tres, marica. Pshhh. Papi, esa hijuepita quiere aprender. Todo sin miedo al éxito. Sí, pero es una muerte segura. Sí, va, la muerte es para ellos, por eso. Santiago no está atrapado con ellos. Ellos están atrapados con Santiago, marica. No, 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 no. Estaban. Pero mantenga, maricas. Vamos a perder. ¡Ve por B! ¡Ayúo, ayúo! ¡Ve! Ah, me bajé a uno. El Jordan ahí, mira. ¿Está rankeando al amigo, Piro? No, Jordan, sé que me bajó a uno. Y sé que... ¡Ayúo! Torre, marica, es que estaba... Estaba burlándome en la otra, Piro, ah. ¡Mister! Vamos, perro, vamos. ¡Vamos, Piro! ¡Se lia, amigo! ¡Sinamiento! ¡Eso, gracias, 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 gracias! ¡Sinamiento! ¡Hola, marica! ¡Va a ir verlo! ¡Vamos a ir atrás, me voy! ¡Vale, yo ya está, ya está! Tranquilo, tranquilo, Neva. ¡Ah no, el otro, el otro! ¡No le den la engaza aquí! ¡Se lo puede matar, gente! ¡Si, sí! ¡Ajúo! ¡Ah! ¡Mira, Dios, pêla! ¡Lotion, 목bre! Párenle tú, me tengo tiempo a jugar cosas que hacer Ey, me falta que sea Vale, vale, adiós Vamos por A Dale, dale Vayan, 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 vayan Un segundo, un segundo, estoy bien, bien Yo les hago barra Se cayó Acá me botó al negro, que piro tan loca Que piro tan loca No, jugué a él, le gané Ah, ya me empezaron a hacer spam, vayan No, marica, ya están empezando a gankear Saben que no pueden solos No, yo no creo que así gankeé, marica Pero me hacen spam el que me hacen y yo no los puedo parar ¿Dónde fue? Ahí, marica Ah, ya me tomaron Me mataron Me mataron No, ni creer Aquí, marica, recuperen puntos ¿Qué pasó? Es que lo que nos estamos haciendo es como marica Sí, marica, es que también estamos corriendo al matadero Ya recuperó, eh Alguien, recupérese No, no tengo ni stamina ni vida Ay, no, me jod... Ay, siento que el negro recuperó bien, 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 bien Tomaste la zona, sé Nada, marica, estamos muy mal Es que, marica, nos pusimos a calentarnos Sí, sí, sí Vamos a coger, vamos a coger, vamos a coger Marica, no, está aquí, está aquí otra vez Toca pararnos duro en una zona, marica Los malparidos van a empezar a ganar Vamos a meterlos en ruptura a nosotros mismos Naty, corre, si puedes, corre Entra, entre, entre Ahora cortas el control con la arregla A nivel, a nivel, ven, ven, venga pa' acá Marica, Tibur, te lo está mandando solo por arriba Te está mandando solo por arriba Sí, pero no hay que moverlo Solo párale tú, ya está Ya sabes cómo hacer bloques perfectos Póngalos en práctica, perro Venga, 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 venga. Vamos a ponerlos en... Vamos a ponerlos nosotros en... No, vamos a ir a ponerlo en ruptura, güey. Sí, lo vamos a ir a acercar, güey, por B. No, no, quédense ustedes tres. Arden esa puerta ahí, arden esa puerta ahí. Que va a sentir. Que me va a tirar. Ok, está en mío. No, no se vale, ya quién lo va a abrir. Eso, ábreme. Es que me abro es para tirarme, güey. Vale, venga pa'ca Venga pa'ca Me asusté fue hoy Déjame a la mía, déjame a la mía No te preocupes porque va por ti Tranquilo, tranquilo, pero déjame a la mía No le des nada, no le peques Liner, marica, ¿qué le pasó? Es que no sé ¿Quién está el bicho y me quedó sin vida? Ya no, quédense adentro, quédense adentro Recúpense, recúpense Vá, 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 vá Eso, 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 eso El equipo enemigo se separa Listo, eso, ahora Listo, eso, ahora Vá, vá, vá Vamos por allá No, 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 no Vamos por allá Vamos por allá No, 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 no No, no, déjenlos venir No, 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 déjenlos venir ¿Qué les voy a hacer, K? No, 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 no No, no, déjenlos venir ¿Qué les voy a hacer, K? Eh, déjenlos venir Eh, déjenlos venir Estamos los dos en ruptura Esto queda o en empate o en pérdida Oh, recuperan su navegación Nos iniciamos todos para... Vengan para sí, marica Están acá intentando correr punto Dejá, sirve, dejá, 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 dejá ¿De qué les encendió? ¿Nos matamos todos? Eh, no, pero, marica Lo que, lo que Ay, por the end, entrele, marica No respeten ni mierda, ribien Rígale, ahí Ahí, ahí, aquí Ah, yo lo juro, yo lo juro ¡Cura, cua, cua, cua! Oh, esos ¡Negro sigue reiviendo marica! ¡No te vayas! ¡Ah! ¡Queda la última perra! ¡Que es la última perra! ¡A bailar perros! ¡A bailar! ¡Que nos vamos para los Rhyster! ¡No es eso! ¡No es eso! Vamos a ponernos en Rhyster, perro ¡No dude de mí! ¡No! ¡Todo lo hice yo! ¡Ah! ¡Voy! ¡A igual! ¡Estodo lo hice yo! El que si no salvó pa' que Donde no me lo llegue... ¡A la Rhyster corriendo marica! ¡Que no me lo llegue me matara a mi negro! ¡Donde no me lo llegue me matara a mi negro! ¡Para sea rápido! ¿Cómo cambia el color? ¡Azul! ¡Azul! ¿En héroes? LV y colores ¡LV! 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 LV! ¡LV! ¡LV!